¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de jubilados, aumento del 12% en septiembre y nuevo bono. ¿De cuánto? Visita mi canal Receta Natural para conocer las propiedades de los alimentos que consumimos y cómo usarlos en favor de nuestra salud. Encontrar remedios caseros y consejos de vida saludable en esta comunidad que no para de crecer. Si te gusta nuestro contenido, por favor, suscríbete a nuestro canal y activá la campana para no perderte ninguno de nuestros videos. Con el calendario de pagos de ANSES para agosto ya comenzado y a la espera de que comiencen los cobros de jubilaciones, pensiones, asignación universal por hijo y asignación universal por embarazo, el organismo que dirige Fernanda Roberta dará a conocer este mes el aumento que se implementará en estos beneficios a partir de septiembre. El bono de 5.000 pesos para jubilados se empezará a pagar la semana que viene. Sin embargo, la ley 24.241 de movilidad jubilatoria sancionada en diciembre pasado obliga a la ANSES a aplicar un aumento en estos beneficios a partir de septiembre, como ya se hizo en marzo y junio. Según reza la página oficial de mi ANSES, esta ley retoma lo mejor de la experiencia ya pasada al establecer una fórmula de actualización de haberes que tiene como objetivo recuperar la capacidad de compra de los ingresos de las personas jubiladas y pensionadas, así como de las y los destinatarios de asignaciones familiares. ¿Cuánto será el aumento esta vez? El porcentaje todavía no fue determinado, aunque las estimaciones de los analistas se sitúan entre el 10 y el 12%. Así, en caso de que fuera el porcentaje mínimo, la jubilación mínima se ubicaría en 25.371 pesos a partir de septiembre, mientras que hoy en día está en 23.064 pesos. En cambio, si la suba asciende a un 12%, un jubilado que percibe el haber mínimo pasaría a cobrar en septiembre 25.830 pesos, sin contar los posibles 5.000 pesos de un nuevo bono para jubilados que analiza el Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional todavía no descarta el nuevo bono para jubilados de cara a las elecciones legislativas 2021 con las tarifas planchadas y los planes actualizándose, y el objetivo de compensar caídas en las fórmulas de haberes y jubilaciones. La posibilidad de un nuevo bono está vigente. Aunque todavía no se definió de cuánto será el monto, podría partir de los 5.000 pesos que se entregan durante agosto, aunque todavía no hubo confirmación oficial. Desde la Casa Rosada estudian un posible reajuste si no se logra contener la inflación. Insisten en que hay un compromiso de que los salarios le ganen a la inflación. Si nuestra información te sirvió, por favor, dale like a este video, activá la campana y suscríbete para ayudarnos a crecer. Saludos, nos vemos en el próximo video.